Un trabajo que venimos realizando desde la universidad en conjunto también esta propuesta que sale de Secretaría Académica la hemos también gestionado con lo que es el Comité Académico Estudiantil que es un espacio donde nosotros trabajamos en conjunto con los centros de estudiantes tanto de Ushuaia como de Río Grande en esa oportunidad también se presentó una agrupación que había presentado un proyecto también para poder llevar adelante mesas en línea así que también con esa agrupación estudiantil en particular trabajamos esta propuesta, ellos hicieron sus aportes también trabajamos en el Comité Académico de Crisis donde se encuentran los cuatro institutos de nuestra universidad en conjunto con Secretaría Académica les propusimos estas mesas de examen en línea ellos también hicieron sus aportes y esta propuesta sale empoderada, legitimada con todos los espacios tanto de los que se encuentran los docentes como los estudiantes y es la primera vez que la universidad va a tener mesas en línea la verdad que ha significado un desafío porque nosotros no teníamos ninguna reglamentación al respecto así que esto se constituye como una propuesta al rector el rector saca una resolución al referéndum del Consejo Superior que luego tendrá, cuando empiece a sesionar, tendrá que aprobar esta propuesta así que es una posibilidad, es un que le damos a nuestros estudiantes de que puedan rendir los exámenes tanto libres como regulares como complementarios en esta mesa de examen que debería haber sido en abril pero por la situación de la pandemia de COVID-19 y el aislamiento social obligatorio establecido por el Poder Ejecutivo Nacional nosotros nos vimos imposibilitados de poder cumplir pero ya pasado ya tiempo de estas cuarentenas que se fueron extendiendo nos vimos en la necesidad de pensar en una estrategia que sea de mesas en línea así que esperamos que sea lo mejor posible desde nuestra parte hemos gestionado y hemos pensado en todas las posibilidades que puedan pasar en esa mesa pero creemos que es la mejor propuesta que le hemos otorgado a esta universidad ¿Cuándo iniciarían estas mesas virtuales? Bueno, empiezan hoy viernes y culminan el viernes que viene son las inscripciones, se hacen a través del CIU Guaraní y la sustanciación de estas mesas van a ser sobre el final de este mes el 22 de junio y terminarán el 10 de julio así que a todos aquellos estudiantes que nos estén escuchando los invitamos a inscribirse, tienen tiempo hasta el viernes que viene pero bueno, es una posibilidad porque estamos a un mes todavía de la sustanciación de la mesa que es una de las cosas que nos pedían los estudiantes que les diéramos un plazo de un mes como para poder prepararse si bien era algo que nosotros veníamos charlando que lo íbamos a hacer, que se vayan preparando pero bueno, ahora sí es efectivo y quiero decir que esto es una propuesta más de las muchas que está trabajando la gestión Castellucci nuestro rector de la universidad que hace posible que no solamente estas mesas sean factibles sino también las clases porque nosotros venimos brindando clases también en modalidad en línea, modalidad mixta así que esto ha sido la posibilidad de que nuestros estudiantes no solamente puedan rendir esta mesa sino además cursen las materias del primer cuatrimestre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!